Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es jueves, es 3 de octubre de 2024. Resumimos la actualidad a través del avance informativo. Celebrada la primera jornada profesional de la construcción, organizada por Valeriano. Trabajos en los cementerios de cara a todos los santos. Este viernes, espectáculo de Argentina en la Quinta Bienal de Flamenco. Este sábado por la tarde, quinto concurso de domadaquera de Estación Taraguilla. Pesar municipal por el fallecimiento del profesor Paco Merino. Juventud asistirá al Salón del Comic de Granada para animar a participar en el certamen Mutantes Paseantes. El libro de Romero Caramé muestra la faceta más humana de García Lorca. El Edil de Amdel conoce los servicios de una empresa de cuidados médicos. La Semana Santa sanroqueña participará en la novena exposición de arte cofrade en Bobadilla. El Club Deportivo San Roque quiere mantener su racha de victorias. El recreativo Puente Mayorga dispuesto a consentir su primera victoria. Ha sido un resumen del informativo que llegará más tarde aquí a través de este medio, también a través de nuestro canal en YouTube.